escuchamos las palabras del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Muchas gracias a todos y todas, a los medios de prensa que se hicieron presentes, a los intendentes e intendentas, los que están acá y a los que pertenecen a los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires, con los que acabamos de tener una extensa reunión, y a mi amigo Jorge Pitingo, que nos invitó a tener la reunión hoy acá, en el partido de Mar Chiquita, y que nos permite hoy también tener esta conferencia de prensa para evacuar las dudas y para dejar algunos mensajes que me parece que en buena medida ya comentaron los ministros y el propio intendente. Quiero empezar por el principio, creo que ahí por el mes de octubre convocamos una reunión de los intendentes de los partidos vinculados a las vacaciones, a los atractivos turísticos de la Provincia, y nos propusimos hacer algo que en aquel momento, octubre, parecía imposible, que era abrir la temporada, tener una temporada, siempre con la misma premisa, la mejor temporada posible, no la que nos gustaría, no la que tuvimos en otros contextos, sino la mejor temporada posible en épocas de pandemia. Esta es una temporada en época de pandemia que parecía lejanísima y parecía prácticamente inviable. Lo que logramos a partir de ese momento es llegar a una serie de consensos que implican muchísimas acciones, desde ampliar el sistema sanitario a desarrollar en aquel momento inicialmente 13 protocolos específicos para actividades vinculadas al turismo que no existían ni acá ni en ningún lado del mundo, a designar los municipios participantes, a lanzar una aplicación que es la aplicación Cuidar Verano en conjunto con Nación y los municipios para dar permiso de circulación específico y poder ir contabilizando y de alguna manera regulando el ingreso y salida de turistas, obligando en primer lugar a que vinieran aquellos que son propietarios pero no residentes y más adelante no propietarios a partir del 1 de diciembre, recordarán, y siempre con reserva para no generar una aluvión de gente sin poder controlar de alguna manera el desempeño de las actividades. Obviamente esto es una parte nada más de las muchísimas cosas que hicieron los intendentes de los destinos turísticos. Uno hoy recorre la costa de la provincia de Buenos Aires que ha sido como siempre el destino más elegido por los argentinos, la provincia de Buenos Aires, y puede ver que hay mesas en las calles, de apertura de los locales, cambios e inversiones de nuestro sector privado, de nuestras cámaras empresariales, en cada uno de los hoteles, en cada uno de los bares, de los restaurantes, de los paradores, de las playas, hay lugares donde se desarrollaron aplicaciones que permiten ver cuánta gente hay presente en cada uno de los balnearios para aquel que quiere cuidarse, no ir a un balneario que esté muy lleno, ya cuando sale de la casa. Millones de cosas que hemos hecho, millones de cosas literalmente. Me parece que hay un género periodístico que es buscarle el pelo al huevo, y que consiste en buscar cuando todas estas cosas se han hecho, cuál es la que anda mal, o buscar al grupo de los incumplidores. Me parece que es momento de que también por una cuestión de autoestima, es por una cuestión un poco de honradez en la difusión de la información. Si nosotros tenemos 75 balnearios que andan bien, con cientos de miles de turistas, veraneando tranquilamente y respetando la norma, puede ser que sea más noticia ahorrar un grupo de 10, 15 que están haciendo una fiesta, que están escondidos, puede ser que sea noticia, no lo niego, pero a veces la tapa, tapa la realidad. Porque la realidad que tenemos, y me la paso recorriendo los balnearios, y hablando con los intendentes, es que la enorme mayoría de los que han venido a acompañarnos en esta empresa, de tener una temporada, aún en las peores condiciones, están cumpliendo las reglas. Particularmente los jóvenes. Es mentira que el problema son los jóvenes. Los jóvenes cumplen, aun cuando no son los que más se contagian, en su gran mayoría, perdón, se contagian, sí, pero no la tienen de una manera riesgosa para ellos mismos. Es decir, que para alguien que es joven, aceptar los protocolos, cumplirlos, cambiar sus conductas, acostumbrarse a otra forma de vida, abandonar en aquel momento tan especial todas las actividades, que muchas de ellas son las que más les gustan, es no solo un acto de sacrificio personal, sino también de solidaridad grupal, colectiva, social, porque si no se contagian ellos, el virus circula menos, que la única forma que tiene de contagiarse este virus es adentro de organismos humanos. Entonces, al impedir que se contagien, ellos mismos impiden que se contagien los demás y particularmente la población de riego, que son nuestros mayores, que son aquellos que tienen enfermedades preexistentes, pero son también sus mayores, sus familiares, sus abuelos, sus padres, conocidos, y que cuando sube el virus, empieza a subir y llega a todos lados. Por eso, tenemos que seguir cuidándonos. Lo que decía hoy Daniel, es que hemos visto, imprevistamente, porque nadie pensaba que se iba a producir en la parte sur del mapa del planeta, un rebrote, una segunda ola tan prematura, porque en el norte ocurrió cuando llegó el frío, y ahora cuando nosotros mirábamos la región, hace un tiempo veíamos que en Brasil subían los casos, en Uruguay que no había prácticamente casos, empezaron a crecer, en Chile, en Paraguay, veíamos que la región empezaba a subir y todavía Argentina no, pero como era también inevitable por la dinámica del contagio, también en Argentina empezaron a crecer durante la temporada de verano y con calor, o sea que tenemos contagio con calor, lo cual nos da una oportunidad mayor, porque sabemos que el lugar donde más nos contagiamos es en espacios cerrados, en actividades numerosas, que hoy se pueden evitar sin tanta pérdida como ocurre en el invierno, dado que con una temperatura más habitable podemos hacer muchas actividades en exteriores, por ejemplo, concurrir a la playa, respetando todos los protocolos que hay. Si es así, el riesgo de contagio baja muchísimo, la enfermedad baja muchísimo, los internados bajan muchísimo y los muertos también, porque esto es inexorable. Con lo cual es al revés, lo que queremos hoy comunicar es que en su gran mayoría se están cumpliendo los protocolos, empezando por el sector privado y los comerciantes, que como quieren mantener la temporada, no quieren que suban los contagios, se ocupen las camas, que es obviamente la sentencia de muerte de esta temporada. Así que estamos trabajando colectivamente con un esfuerzo enorme y me parece que porque se ponga la lupa, el microscopio, en los problemas que tenemos efectivamente, que no niego, de incumplimiento, o en los grupos, o en aquellos que no cumplen porque no les gusta, porque no quieren, por rebeldía, por inconsciencia, por lo que sea, impide ver, impide ver toda esa enorme mayoría que de manera realmente sacrificada no hace lo que más le gusta hacer muchas veces, pero hace lo que se puede hacer en medio de esta pandemia y nos permite tener esta temporada. Yo lo dije el otro día, esta temporada la abrimos con muchísima dificultad y tomando un riesgo muy alto y la queremos sostener porque es empleo, porque es producción, porque es ingreso para los municipios, para la provincia y porque es también esparcimiento y disfrutar de nuestros atractivos para todo el pueblo argentino que viene a la provincia de Buenos Aires mayormente a veranear. Por eso creo que estamos bien en este momento que las restricciones que aplicamos el otro día, también charlando con los intendentes, es aplicando a rajatabla el decreto nacional del presidente Alberto Fernández que lo que hizo es marcar que el tema no terminó, como venimos diciendo, que el tema existe, que los contagios están creciendo y que si siguen creciendo va a haber que aplicar más restricciones, tanto colectivas como individuales. Y está pasando porque más allá de lo que hacemos nosotros como gobernantes, la gente cuando ve que un pariente se contagia, que el de más allá está internado, que el otro lo tuvo, que un amigo, que un conocido, se empieza a cuidar más. Es cierto, la reducción de los contagios nos llevó a pensar que esto estaba en una tendencia a la baja, que no iba a terminar hasta el último caso, hasta que se terminara el último caso, y la verdad que antes de lo previsto empezó a crecer. Antes de lo previsto, pero esta me parece que es la frase que quiero dejar, antes de lo previsto, pero cuando ya obtuvimos la vacuna, de nuevo, a veces es casi gracioso, porque hay que tomárselo con humor, pero los que decían que esta vacuna no servía, o que no la íbamos a conseguir, se consiguió y ahora dicen que hay poca. Me parece que es conveniente como sociedad tratar de no perder el tiempo tampoco. Nosotros estamos pasando como todo el planeta, porque el día de... Anteayer creo que lo vi, si lo hubiera visto ayer seguiría la misma situación, 870.000 contagios en un día en el mundo, el peor día de COVID, desde que apareció el COVID a fin de diciembre del año pasado, no, del anterior. Entonces estamos en el peor momento de la pandemia a escala mundial. Acá en la provincia de Buenos Aires los casos han subido mucho, nosotros lo único que podemos hacer ante esto es tomar todas las medidas que sean necesarias para reducir los casos, porque sabemos que más casos, más internados, más internados, más graves, más graves, más fallecidos. Es así. Y no nos interesa simplemente que alcancen las camas de terapia intensiva, que afortunadamente las triplicamos prácticamente en la provincia, estamos muy bien preparados, no nos contentamos con eso, queremos que bajen los contagios. No es solo ir a los que se mueren, es que se contagien menos. Así que para eso hay que tomar algunas medidas de limitaciones sociales, públicas, generales y otras individuales. Eso es lo que queremos pedir de nuevo, particularmente a los jóvenes que sabemos que están acompañando en su gran mayoría estas medidas, que tengan cuidado, que se cuiden ellos, cuiden a los demás y a todos los grupos etarios porque el virus circula y circula mucho. Así que me parece que ahora que tenemos, no que tenemos un pronóstico, una idea, una esperanza, sino que tenemos la realidad de que en la provincia de Buenos Aires, me encanta ver la aplicación que tengo en mi teléfono porque me muestra el número, hace un ratito les comenté a los intendentes que teníamos 45.000 inscriptos, perdón, 45.000 vacunados el día de ayer y hoy ya tenemos 48.000 vacunados en la provincia de Buenos Aires y subiendo minuto por minuto, disponemos de 123.000 vacunas en esta etapa, primera etapa de la vacunación, la estamos llevando adelante, es una vacuna que requiere mucho cuidado en la cadena de frío, son 18 grados bajo cero, tenemos 169 centros de vacunación en hospitales provinciales y municipales, hemos vacunado casi 50.000 personas, estamos a un ritmo de vacunación que alcanza los 10.000 vacunados por día, podríamos acelerarlo, pero hasta que no tengamos más vacuna, preferimos ser prudentes, ir cuidando el proceso de vacunación, en eso estamos. Y tenemos otro número, una aplicación y una página web, la página web es gba.gba.gov.ar barra vacunate, la aplicación es vacunate Buenos Aires que ya funciona en el sistema Android y estamos esperando que la pongan a disposición en el sistema IOS de los teléfonos de Apple, ah, mirá, tenemos 51.000 vacunados, mirá, no son 48, sino 51.000 vacunados, y creciendo, y quiero decir que cuando empecé a hablar también, miré el numerito, teníamos 720.000 inscriptos para ser vacunados de todas las edades, son preinscripciones porque todavía no hay turnos para todos, entonces lo que quiero decir es que mirando antes de entrar, teníamos ya 740.000 inscriptos en la provincia de Buenos Aires, preinscripción para vacunarse en la provincia, que son los que han optado por bajarse la aplicación o por inscribirse a partir de la página de internet. La campaña antivacunas fracasó. Y es en este marco de una temporada funcionando y de una vacuna, un plan de vacunación ya en marcha, que quiero hacer el pedido y reformular el pedido que hacía recién, sería así, a cuidarse que ya estamos vacunando, a cuidarse que ya estamos vacunando. ¿Por qué? Porque antes era algo que no sabíamos cuánto podía durar, no tomar un mate, compartirlo con amigos, no estar en bailes, en todo lo que solíamos hacer y no le hacía daño a nadie y ahora puede ser muy peligroso. Bueno, todo eso se va a poder volver a hacer a medida que este proceso de vacunación, que durará mucho tiempo pero que ya empezó, a partir de que este proceso de vacunación vaya avanzando, vamos a poder ir recobrando y recuperando aquello que tuvimos que sacrificar y que perdimos. La libertad es la vacuna, la libertad es la vacuna. Poder vacunarse, que el cuerpo genere las defensas y entonces saber que uno ni contagia, ni se contagia, ni contagia a los demás. En ese camino estamos. Quiero hablar ahora más específicamente antes de terminar de las etapas del proceso de vacunación. Hoy estamos en lo que llamamos primera etapa del proceso de vacunación, son 169 centros de vacunación en toda la provincia para administrar estas primeras 123.000 vacunas que recibió la provincia de Buenos Aires del lote inicial de 300.000 vacunas. Siempre se habló de dar las dos dosis que hay que dar, siempre. El tema era que queremos acelerar la primera dosis porque a medida que vamos dando la primera dosis podemos pasar a la segunda. Pronto, hoy se anunció que salió otro viaje para traer las 300.000 segunda dosis de la adenovirus 5, la primera es adenovirus 26, que va a completar el esquema de vacunación en 300.000 vacunados en todo el país y 123.000 en la provincia de Buenos Aires. Empezamos vacunando en nuestros hospitales provinciales y municipales. Bien, cuando llegue el próximo lote de vacunas o cuando empiece a llegar, que estimamos según toda la información que hay, pero repito, si uno lee los diarios del mundo hay quien no accedió a una sola vacuna, nosotros ya estamos hablando de terminar las primeras 300.000 y pasar al segundo lote. Ese segundo lote que para la provincia de Buenos Aires estimamos en un millón y medio de vacunas, estamos pensando que podría estar iniciándose en el mes de febrero. En febrero vamos a ampliar el dispositivo de vacunación de esta primera etapa de 169 centros a 350 centros de vacunación más en toda la provincia. Todo esto es en los 135 distritos de la provincia. Esa segunda etapa va a ser en escuelas de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de hacerlo así es controlar de la manera más precisa posible un proceso de vacunación que nunca se hizo. Nunca se vacunó en un mes un millón y medio o acaso dos millones de personas. Nunca se hizo en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos trabajando con los 135 intendentes. Va a ser en acción conjunta y coordinada con todos los distritos porque necesitamos inscribir, poner en marcha la vacunación, cuidar las vacunas, cuidar a la gente, hacer un seguimiento de los vacunados. Es decir, es muy complejo desde el punto de vista epidemiológico y médico, pero es algo que estamos realmente muy satisfechos y muy contentos de poder estar anunciando y poder estar ya realizando. Esa sería una segunda etapa durante el mes de febrero. Si todo anda bien, en el mes de marzo tendremos de nuevo un millón y medio, dos millones de vacunas más y tal vez más vacunas, con lo cual, si tenemos más vacunas, ampliaremos de nuevo la cantidad de lugares para vacunar. La segunda etapa son, sumamos a las 169 hospitales, sumamos 350 escuelas donde vamos a estar vacunando, en toda la provincia. Si después recibimos más vacunas y si esas vacunas se pueden conservar a mayor temperatura que esta, que es muy delicada, ampliaremos de nuevo para sumar más centro de vacunación y poder vacunar a más bonaerenses de manera simultánea. Hoy los invito a acceder a nuestra página web, que es la página Vacunate, GBA, ahí tienen que entrar, a descargar la aplicación para tenerla en el teléfono, ahí hay información sobre la vacuna, sobre la pandemia, hay información cotidiana y diaria a la que se puede acceder a través de la aplicación de la provincia, a eso se agrega un formulario de preinscripción, el que quiere, puede preinscribirse dejando sus datos y formulando o no, si ya lo han decidido, la voluntad de vacunarse. A través de esa información nosotros podemos manejar mejor la distribución de la vacuna y ver en qué grupos nos falta acelerar el proceso. Hoy, para que quede claro, estamos vacunando con esos 123.000 vacunas, exclusivamente a trabajadores y trabajadoras de la salud, empezando por lo de las terapias intensivas y los centros de testeo, que son los que están en contacto directo y permanente con el virus, eso nos va a dar a nosotros una posibilidad de no correr permanentemente el riesgo de que se contagien quienes nos cuidan a nosotros, quienes nos curan a nosotros, que son los trabajadores y trabajadoras de la salud y nos va a dar una posibilidad de trabajar con más holgura en las terapias intensivas y testeando. Una vez terminada esa población, que ya lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, empezamos con aquellos que están más expuestos y en mayor contacto, pero también del sistema sanitario. Yo mismo me vacuné, invité a los intendentes de la provincia, muchos lo han hecho, a su propia voluntad hacerlo. Los que tienen más de 60 años todavía no está autorizado en el país, pronto lo va a estar porque ya están llegando los papeles y ya fue autorizado en el país de origen. Así que a vacunarse simplemente para mostrar la confianza que tenemos en la vacuna, mostrar que la vacuna, como ocurrió conmigo, no trae nada, simplemente como una vacuna más, un poco de dolor en el brazo y nada más, y hemos visto en toda la provincia allá que no tuvimos realmente ningún problema dentro de lo esperado porque la seguridad de la vacuna, así es como se llama, es muy elevada y la eficacia también lo es. Quiere decir que es una vacuna que a los que se vacunan, como han mostrado todas las vacunas que están dando vueltas, cualquiera de ellas, que de nuevo, si es compatible con la que ya me di, si aparece otra vacuna, también me la voy a dar, si está prescripto hacerlo, porque tienen una efectividad de 90%, muchas de ellas, o superior. Esto qué quiere decir, que de cada 10 vacunados, uno solo contrae la enfermedad y el que la contrae, y esto ya es un 100%, lo hace de una forma leve. Quiere decir que va a ser de muchísima ayuda la vacuna y va a ser la verdadera liberación de la pandemia. La libertad no está en incumplir la norma de cuidado personal y de contagiar a otro, la libertad no es contagiar a otro, ni contagiarse a uno mismo, la libertad es estar inmunizado a través de un producto de la ciencia que realmente nos permite ahora sí estar avizorando el final de la pandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, a los intendentes e intendentas de los distritos turísticos de la provincia por todo el esfuerzo que están haciendo, que nos permite tener una temporada extraña, peculiar, como nunca hubo, pero una temporada con una ocupación incluso récord en algunos segmentos, el segmento de alquiler de casas o de quintas en el Gran Buenos Aires, pero también en distritos turísticos, de cabañas, de bungalows, eso está por encima de otras temporadas. Y ahora queremos, como sabemos que se están cumpliendo los protocolos también en el sistema hotelero, pedirles de nuevo un esfuerzo y un trabajo para mostrar que estamos haciendo las cosas de manera concienzuda y de manera correcta para impedir que veranear sea una fuente de nuevos contagios. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y, bueno, a seguir disfrutando de esta temporada, que es una temporada que para nosotros era un desafío enorme y que hoy, como dijo Augusto, es una verdadera conquista de todos los que estamos acá y de todos los que nos acompañan, turistas y pobladores de nuestros distritos turísticos. Muchísimas gracias. Hasta allí, entonces, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires tras la reunión con los intendentes de la Costa Atlántica Bonares. Bien, nos vamos a las 19, te esperamos en nuestra edición central.